Mi nombre es Juana Ángeles de Juana Latin Sport Bar. Mi nombre es Pablo Almonte de Juana Latin Sport Bar. Ya vamos a cumplir en este proyecto aquí ocho años. Juana Latin Sport Bar es una fusión donde complacemos el paladar de todo el público latino en general y americano. Vendemos toda clase de comida. Comida americana, latina, dominicana, cubana, puertorriqueña. Nosotros duramos aproximadamente dos años en construcción y al final ya pensábamos que no íbamos a poder abrir y que este sueño se iba a quedar a mitad de camino. Fue muy duro. Pero gracias a Dios abrimos y lo hemos logrado gracias al apoyo de toda la clientela y la comunidad latina y a la ciudad de acá de Miramar. Escogimos Miramar porque en los últimos 10, 12 años es la comunidad, creo, con el boom de construcción y de número de latinos llegando más grande en el estado de la Florida. Hispano es la fuerza laboral número uno en los Estados Unidos en este momento. Yo me siento orgullosa de ser hispana y de tener este negocio para los latinos. Yo le quiero dar las gracias siempre a la ciudad de Miramar. Yo personalmente quiero darle las gracias al Sirio Miramar por todo el apoyo que nos han ofrecido desde la apertura de Juana Latin Sport Bar. Han estado dándonos de la mano el soporte necesario y seguiremos aquí en Miramar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!